Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad tendrán subsidio directo en el transporte público de Jalisco a partir del primer bimestre de 2021, con el apoyo de dos pasajes diarios de lunes a domingo en el sistema de movilidad de Jalisco y una suscripción gratuita anual del programa Mi Bici. En una primera etapa, se impactará a 11.732 beneficiarias del área metropolitana de Guadalajara y para el segundo semestre de 2021, el número crecerá a 18.000 mujeres que estén en condiciones de vulnerabilidad económica. La iniciativa Mi Pasaje, Apoyo a Mujeres, surgió del programa Ciudades del Futuro que impulsa la Embajada Británica, el Gobierno del Estado de Jalisco, así como el Instituto de Planeación y Gestión al Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, desde septiembre de 2019. A través del programa Ciudades del Futuro, se realizó un estudio para identificar el impacto de las políticas que implementa el gobierno estatal en cuanto a tarifas preferenciales en el transporte público. Para dicho análisis, se tomaron en cuenta indicadores sociales y económicos con el fin de optimizar los programas, tener mayor alcance poblacional y focalizar los apoyos de manera estratégica.